Estamos en el ciclo de entrevistas de la DEF para que veas un poco cómo trabajamos desde adentro. Esta vez estamos con Marcia Lázaro, la directora de Salud de la Defensoría. ¿Cómo estás Marcia? Bien, buenas tardes. Contanos un poco, esta vez estamos por hablar de la importancia de donar órganos. Sí, un tema súper importante, que creo que hace una temporada bastante corta, creo que fue de finales de agosto, hubo un triple trasplante en el Garrahan, simultáneo, 100 personas trabajando al mismo tiempo, 3 criaturas trasplantadas y el donante había sido una persona de Junín. Eso creo que nos interpeló a todos, el tema de 3 criaturas que tienen una posibilidad de sobrevida, de una calidad de vida diferente gracias a la solidaridad de una persona. Y ahí aparece esto de qué pensamos cada uno de nosotros de la donación. Si somos donantes, si no somos, ¿qué opinamos? Y bueno, y nos movilizó como área de Salud de la Defensoría. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la gente no sabe o qué es lo que la gente le tiene miedo un poco? Bueno, creo que hay un cambio de paradigma a partir de la Ley Justina. La figura del donante presuntos estaba en Argentina desde el año 2005, pero cuando una persona no se había manifestado como donante, todos éramos donantes, pero la familia podía oponerse. A partir de la Ley Justina, esa posibilidad desaparece. En el momento que una persona tiene una muerte con un criterio encefálico, un criterio neurológico y muere en una terapia intensiva, si no se ha manifestado en contra de la donación, es donante. Pero siempre se le comunica a la familia. Y acá está la importancia. Si somos donantes, inscribirnos, decirlo, manifestarlo. ¿Por qué? Porque es bueno que todo nuestro entorno lo sepa. Porque si no, en ese momento, que ya es tan traumático, es una muerte inesperada, muchas veces de gente muy joven, y una familia que está atravesando la aceptación de la muerte, a su vez, tiene que saber que se va a proceder a la ablación de los órganos. O sea, sacar todos los órganos que estén disponibles. Entonces, es importante que empecemos a manifestarnos, a favor y en contra. El que no quiera donar, tiene que manifestarse como no donante. Bien. Pero creo que, por sobre todas las cosas, si uno lo piensa, lo quiere, en cualquier momento de la vida, entrando en la página del INCUCAI, podemos inscribirnos como donantes. ¿Y cómo es esa inscripción? ¿En qué consiste? Mira, uno entra en la página del INCUCAI y ahí están las distintas formas. A partir del INCUCAI va a dirigirte al sitio Mi Argentina, ahí te vas a registrar, y tenés la posibilidad de llenar una planilla donde sos donante. También te podés manifestar por carta, por telegrama, al INCUCAI, o en el momento que haces el DNI o el carnet de conductor. Bien, perfecto. Uno, o sea, de esa manera uno es expresamente donante. Pero de todas maneras, si uno no se manifestó, es donante. Es donante de por sí. Es donante. O sea, que lo que podemos decir más vale es que en el momento que se produzca la muerte, lo que van a registrar es que uno no haya dicho que no es donante, que haya expresado la voluntad de negativa. Por la negativa, digamos. Por la negativa. Pero también es importante que tengamos claro que en cualquier momento de la vida se puede cambiar de idea. Yo puedo decir hoy que no soy donante y mañana cambiar mi decisión y ponerla, o sea, entrar en la aplicación de Mi Argentina y cambiar mi decisión. O sea, la revocabilidad es importantísimo. Porque existe este tabú también. Existen muchos miedos. Existen muchas leyendas urbanas. ¿No? Montones de cosas. Son mentiras. La realidad con la donación de órganos es que es absolutamente transparente, absolutamente equitativa. Y es fundamentalmente solidaria. Es gratuita. No existe, no hay nada oscuro en la donación de órganos, ni nada raro. El tema es que hay poca disponibilidad de órganos, porque solamente cuatro de cada mil muertes se van a producir en esas condiciones como para que se pueda donar. Entonces este proceso no solamente les facilita a las familias de la persona implicada como un proceso mucho más transparente, mucho más llano, digamos, sino que además estaríamos ayudando a otra persona. Me gustó el término, el revida. No sé cómo lo dijiste exactamente, pero... La realidad, o sea, de preservar la vida, calidad de vida. Sí, abrís un abanico de posibilidades nuevas. Yo creo que es seguir viviendo para una familia que sabe que su ser querido va a continuar viviendo. O en otra persona, para mí, es también una forma que tenemos de alquimizar la muerte, ¿no? Y parte de este tabú también está que a veces hablar de la donación de órganos es asumir que nos vamos a ir. Entonces, por ahí cuesta mucho hablarlo. Tenemos tantos tabúes con la muerte, tantos, y creemos que si no la nombramos la exorcizamos. Entonces, pero tenemos que empezar a hablar de todo, ¿no? Y fundamentalmente darnos cuenta que cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros seres queridos puede ser alguien que necesite un trasplante. Nadie, nadie está exento. Muchas veces las personas que entran en lista de espera para trasplantes eran personas que estaban sanas hasta un determinado momento o una enfermedad determinada y entraron en una lista de trasplantes. Totalmente. Y empieza la angustia de la lista de espera, de muchas veces toque de... La burocracia. Y la dificultad para que aparezca el donante. El donante es compatible, pero no solo el donante. Por ahí aparecen donantes, pero no son compatibles. Siempre tenemos que pensar que la compatibilidad tiene que ver con el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo del donante y del receptor tiene que ser compatible. Lo mismo que para la sangre. Así que eso es importante. Y bueno, creo que la finalidad de esto es concientizar la importancia de donantes. Concientizar e informar. En ese sentido, lo hablamos siempre en este ciclo de entrevistas, el rol del Estado, de un Estado presente, de nosotros como defensoría, para militarlo, para informar. Un poco para sacar el miedo, ¿no? Tal cual. Y bueno, también otra de las cosas es el tema de la lista de espera. A veces vemos este tema de que hay necesidad de una... Normalmente, ¿qué es lo que más nos sensibiliza? A los chicos. Entonces, por ahí vemos que necesita una criatura, necesita un trasplante, y aparecen los medios, y aparecen las cadenas, y aparece esta cuestión. Y hay que tener una cosa clara. La lista de espera, o sea, la lista de asignación de órganos, la determina un sistema informático que evalúa las condiciones del criterio de gravedad, de emergencia, de urgencia, también la compatibilidad entre donante y receptor, y también un poco el tiempo que esa persona lleva en la lista de espera. Por ahí establece un primer lugar, segundo, tercero, cuarto, para cada órgano que aparece. O sea, esa lista que es única en el país, porque es única para todas las personas que están esperando un trasplante, y es por órgano, no tiene un orden asignado. Ese orden se va a asignar en el momento que aparezca el órgano. Y no puede ser influida de ninguna manera, que eso es importantísimo. O sea, los criterios de gravedad se van cargando a medida que van surgiendo. Una persona que por ahí está compensada, de golpe, tiene otro problema, y entra en emergencia, esa persona se va a mover, el criterio médico, pero no se va a mover en esta lista de espera. Bueno, queríamos un poco agradecerte también por estar acá, por darnos más información, por aclararnos un poco, a veces pienso que quizás, gracias a los medios de comunicación, o a información que surge o que está mucho de boca en boca, quizás el miedo, la incertidumbre, las dudas. Así que nada, está buenísimo que podamos charlar y que nos puedas dar una nueva mirada, de poder ser solidario con el otro. Tal cual. Esa es precisamente la idea, y clarificar que en este sistema no hay nada oscuro. El tema de la donación de órganos es absolutamente transparente, es absolutamente... no está influenciado por nada, y realmente es solidario, y fundamentalmente nos permite un gesto absolutamente altruista, como es dar la posibilidad de seguir viviendo a otro ser humano, a un otro que está esperando. Muchísimas gracias. Somos Radio Noticias. Gracias. 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 Gracias.